Hola amigos, soy Arturo Martínez para Gala Latina Media News. Hoy nos encontramos aquí, entrevistando a Don Pedro Rivera, a los 10 meses del fallecimiento de su hija, la diva de la banda. Don Pedro, ¿cómo se siente estar aquí presente, aquí en Connecticut, en el área triestatal? A esto, a conmemorar estos 10 meses y el lanzamiento de la boutique de Jenny. Pues me siento muy complacido por la invitación y me siento bien, porque me dan la oportunidad de poder opinar y cooperar con esta causa. Me siento muy feliz por todas las cosas que mi hija inspiró en el público. ¿Cuál cree que sea el legado que Jenny nos está dejando haciendo esta boutique y por qué es tan importante que usted siga con esto, Don Pedro? El legado que mi hija dejó, yo creo que va a ser inalcanzable, porque le dejó alientos de trabajar a todo mundo, a todos los jóvenes. Nos dejó una escuela muy importante, que a través del tiempo se van descubriendo cosas, así como esta que estamos haciendo hoy. Y ese es un legado muy hermoso, porque es un legado de esfuerzo, es un legado de triunfo, y yo creo que es un ejemplo, un ejemplo y estoy muy complacido de ser parte de ello. Es un orgullo para mí ser el padre de Jenny Rivera. Don Pedro, estuvimos sabiendo que Jenny no tuvo una quinceañera. ¿Qué significa esto de que se pueda dar esto quinceañera Jenny Boutique? Por favor explíquenos cómo fue para usted y cuál es el significado, porque miro que sonríe y que le brilla los ojos. Sí, precisamente porque no tuvimos dinero para hacerle a mi hija a su quinceañera. La paseamos, compramos dos galones de gasolina, se los echamos al carro y la sacamos a pasear nada más. Y no hubo un pastelito, yo me acuerdo que lo que le regalamos fue un pastelito de nueve, un pastelito de nieve, como de 12 dólares nada más. Y pues eso, eso duele, duele bastante. Pero gracias a Dios, yo creo que esa es una de las razones por las cuales ella quiso diseñar algún vestido de quinceañera para que nunca se le olvidara a nadie. Bueno, gracias Don Pedro, nos despedimos con Don Pedro, con las últimas palabras de Don Pedro para que nos diga, para que nos diga un poco más, para que invite a la comunidad latina centroamericana, a la gente que mira Gala Latina y que nos explique, que se nos despida Don Pedro. Para Gala Latina es un placer, un placer y una alegría que me han dado la oportunidad de saludar a todo su público, a todos los, ¿de dónde? A centroamericanos. A todos los centroamericanos, ah, porque yo he cooperado bastante con Guatemala, con El Salvador, con Honduras, con toda esa gente he cooperado cuando se trata de colectar, de recaudar fondos para los hospitales de allá. Un saludo a todos los centroamericanos, a todos los chapines, a todos los catrachas, Dios mío de mi vida, qué bendición. Gracias a Gala Latina, ¿se llama? Sí, Gala Latina. Gala Latina, un saludo de parte de su amigo Pedro Rivera, para todos los participantes y jefes de Gala Latina. Gracias, y por supuesto no va a ser la primera ni la última vez que vamos a ver a Don Pedro Rivera con nosotros en Galatina, porque vamos a estar siguiendo la cobertura que Don Pedro tiene en esta gira en el noreste de Estados Unidos, que es New York, Connecticut y New Jersey.